y la chimpón va a ser suya la tiene que ver el peil Luka Modric el árbitro ya lo tiene fichado lo estará siguiendo en los próximos minutos del partido le va a pegar se ha cruzado bien en la trayectoria de la pelota Neymar ahí perdiendo la posesión de la pelota quiso anticipar el pase se encontró adelantado Sergi Roberto gran visión defensiva para anticipar esa pelota Lionel Messi pierde la pelota con el rival el resultado de estar bien parado intercepta el balón esta jugada llegó en alfombra roja ha llegado bien a Caracar para quedarse con el balón le pegó un zapato y sigue temblando el arco Cristiano se paran todos dentro del área para defender el tiro de esquina hace bien el arquero se queda con ella sin el rebote la tiene Karen Pail y sigue temblando el balón Ese balón que vuelve a pasar por el arquero Todavía lo pueden empatar, hay cinco minutos en el reloj Y el cuarto árbitro ha recibido la indicación ¡Ah no! ¡Se le pasó! ¡Gol! Y este gol no va a subir porque Marito hay fuera de juego Siéntense señores, no se levanten, no lo griten, que no vale nada Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado Bueno, sí, lo está buscando y creo... Se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡Rebota en el travesaño! ¡Brillante el arquero! Y el córner puede definirlo todo, a ver si lo hacen ¡Borucci! Ha pasado muy, pero muy cerca esa pelota Le sacó astillas al palo Realmente le pegó con mucha fuerza ¡Giorgio Chiellini! Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario No se le da No, se le eleva bien, pero sin embargo, no le pega de lleno ¡Qué lástima que no entró! El árbitro les está dejando tres minutos más por jugar Esa pelota levantada va rumbo a Messi Baja la pelota de cabeza, solo le queda el portero ¡Messi! ¡Gol! ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Lo están empatando! ¡Como termina definiendo Mario! ¡Hace ver las cosas tan fáciles! Es que a veces no hay que pegarle fuerte, sino pegarle allá donde el arquero no vaya a llegar Es un drama este partido, Fernando ¡Y se metió por ahí! ¡Ve ahí! ¡Ola mueve en atapado del arquero! Con esta parada mantiene viva la competencia ¡Viene el silbando del arco! Tras unos 90 minutos muy igualados Uno que saque ventaja en el tiempo extra Neymar Lleva la pelota a zona de peligro Gana la pelota en la banda Está en buena posición para mandar un pase cruzado Marco Reus ¡Messi! ¡Pierta! Lo más probable es que le saque tarjeta amarilla Gran barrida Iniesta Balón que les queda justo en el cinturón del terreno ¡Modrich! Era para ponerse al frente en el marcador Yo no lo fallo porque no estoy ahí adentro Él sí lo puede fallar La tiene Carrot Bale Ley de la ventaja, siga, siga Lo felicito Esa era una buena oportunidad Llega y se queda con la pelota Tremenda oportunidad y la va a clavar ¡Messi! Ha estado formidando el arquero Con esta atajada El marcador sigue El disparo ¡Gol! El gol que les da la ventaja en el partido Queda en evidencia Mario Que el movimiento del técnico ha sido fenomenal Se viene el silbato, así lo dice el árbitro Se termina el primer tiempo extra Con lo que queda de energía en ambos equipos Nos vamos con el segundo tiempo extra ¡Y ha pegado un zapatoso! ¡Habrá que ajustar la mira para el próximo intento! No le pegó nada bien Esta pelota es para el arquero ¡Qué falle que le llegó! ¡Y ni está! ¡Se escapa la tienda! ¡Cristiano! Buena tapada del arquero La hace ver sin problema Último minuto del partido Tiro de esquina Y quieren sumar uno ¡Puñetoso para desviar la pelota! Se imponen muy bien los del fondo Bien señalado y fuera de juego Lo que estará pasándole por la mente en este mano humano Esto aparentemente es una lesión muscular Es penal sin duda Es penal Ha pitado penal y junta al final del partido Le va a costar el empate Faltando tan poquito Y se equivoca de esa manera el defensor Habrá que hacer el gol Ha sido muy vehemente Tirándose detrás de esa pelota Con mucha fuerza La falta Claro Pero también contundente ¡Y convierte el penal! Ha cumplido con la tarea Marito Cuando uno le pega bien a la pelota Y fuerte Es muy difícil que el arquero lo pare Ha sido un enorme gol Este partido Digno de enmarcar Una competencia muy, muy cerrada Con lo que les cuesta mantener la pelota Y la regalan así nomás Dos minutos más en el alargue Se concede el tiro libre En pantalla sin fracciones cometidas hasta ahora Ahí nos muestran el tiempo agregado Dos minutos Messi Le va a pegar Gol 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 Cae otro más Esta puede ser la diferencia Cuando le queda poco el partido Y cuando nos imaginábamos que teníamos penales Mario Fíjate que hay que estar Les conceden un tiro libre No vayan a perder la cuenta de los goles Caen y en cantidades industriales Una muy buena trajada Y ahí está Casi ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!